Yo soy el niño a quien buscaba Mi madre santa que por mí lloraba Ella pensaba, le sucedió algo Y me rezaba, le pedí a mi guarda De que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caristas, ella me bañaba De que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caristas, ella me bañaba De que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia Mucha alegría llora mi madre porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito Besos y caristas, ella me bañaba De que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así, el niño y la cumbia De que estaba allá, la pista de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí, el ritmo que me zumba Me dicen así